¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Gori de Caballeros 5 Soles y en esta ocasión hablaremos de películas de terror. Hoy vamos a enlistar las 10 mejores películas clásicas del cine de terror. Cabe aclarar que no es las que dan más miedo, sino las mejores películas realizadas en el cine clásico. Y sin más por el momento, vamos a empezar. En esta ocasión tenemos 10 lugares en este Top Caballeros 5 Soles de películas clásicas de terror. Tendremos algunas menciones honoríficas, pero no centraremos más en los 10 lugares. Empezaremos con una de las menciones honoríficas. En este caso sería la película Rec. Este filme de 2007 nos presentaba la historia de una pareja de reporteros. Una reportera y su camarógrafo quienes quedan atrapados dentro de una pandemia en un edificio. En la cual se desarrolla toda la historia de un virus mortal que convierte a las personas en zombies, en muertos vivientes. Es sin duda una de las películas ya de cine de culto del terror y por eso tiene esta mención honorífica. En el puesto número 10 tenemos a Nosferatu de 1922. Esta adaptación del cuento clásico o de la historia clásica de Bram Stoker nos ponía la historia del conde Orlok. En este caso también de Transilvania, el cual se enamoraba de la esposa de un agente de bienes raíces llamado Hunter en lugar de Harker. Pero si bien la historia era muy similar, de hecho fue un hecho que les costó una demanda de la viuda de Bram Stoker. Pero lastimosamente solamente se pudo retirar en Europa, en Alemania, la película de los cines. Como ya se había empezado a distribuir en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos, fue imposible retirar todas las copias. De hecho, la adaptación que se llevó del personaje era totalmente opuesta a la narrada en la historia de Bram Stoker. Los ojos altones, el cráneo deforme, los colmillos exageradamente grandes y las garras puestas en las manos eran una descripción totalmente opuesta a lo que en 1931 optara Bela Lugosi por personificar. Que de hecho, esta sería nuestra siguiente mención honorífica. Bela Lugosi en 1931 abriría parte del universo cinematográfico de Universal Pictures del Horror. Siendo él el conde Drácula original, basados ya más en la historia de Bram Stoker. Y dentro de esta mención honorífica estarían todas las películas del Universal Pictures Horror Film. Que sería Drácula, el hombre invisible, el monstruo de Frankenstein, la adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Louis Stevenson y la momia. Entre muchas otras, como también el monstruo de la laguna. Pero bueno, eso será tema para otros videos. No olviden checar el canal. En el puesto número 9 saltamos al año de 1968 y tenemos La noche de los muertos vivientes. Una película que no solamente sería del género terror, sino que sentaría las bases del subgénero de películas de zombies. Siendo que el arquetipo de zombies utilizado en esta película por George Romero, sentaría las bases para las películas de futuras generaciones hasta la actualidad. Siendo el zombie clásico de estas películas, el más utilizado. Y hablando de muertos vivientes, tendríamos así nuestra siguiente mención honorífica. La película que realmente es más emblemática por la frase, tengo gente muerta, que por la actuación del mismo Bruce Willis. En este caso hablamos de sexto sentido exactamente. Si bien esta película nos causó terror a muchos cuando éramos pequeños. La sensación de con el niño ver gente muerta solamente se iba ampliando hasta el momento en que descubrimos que el mismo Bruce Willis, siendo el investigador, también ya estaba muerto. En el puesto número 9, más que un empate, tenemos un recordatorio de la grandeza de un director que no solamente fincó las bases de un género de thriller de suspenso, con sus dos obras maestras, Psicosis y Los Pájaros. Efectivamente, estamos hablando de Alfred Kidcoch. Si bien este director de cine hizo un sinfín de películas, las más emblemáticas y las que son consideradas sus mayores obras maestras son estos dos filmes, que nos regalaron momentos bastante interesantes, como la característica escena detrás de la cortina de la ducha y la del ataque de los pájaros a la cabina telefónica. Nuestra siguiente mención honorífica es un filme de 1968 llamado Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary o la semilla del diablo, como se tradujo en España. Basado en el libro de Ira Levin, nos relata la historia de un joven matrimonio de Nueva York, quienes al adaptarse a un nuevo vecindario en un pequeño departamento, se dan cuenta que sus vecinos tienen algunos gustos por los cultos satánicos. Si bien esto se desarrolla durante toda la película, al final nos deleitan con un detalle encantador al momento en que Rosemary acepta la situación de su bebé y empieza a mecer lentamente su cuna. Y esto precisamente nos lleva a nuestro siguiente puesto, el número 7, en el cual tenemos la profecía, la película de 1976 en la que se nos delataba en la sinopsis, El destino del mundo está en manos de Demian, un niño con rostro angelical que en realidad es la encarnación del anticristo. Precisamente es en esta película donde se desarrolla toda esta historia del anticristo y de un niño que es la encarnación del diablo, la encarnación del mismo demonio, el cual provoca con simplemente mirar o tal vez pensarlo, nunca nos lo dejaron muy claro, que la gente saltara de los balcones o se aventara frente a los autos. En el puesto número 6 tenemos a La Matanza de Texas. Si bien esta película es bastante aterradora y sin duda alguna una de mis favoritas, ya que son de esas películas que no esperas, vas en un viaje por carretera con amigos y de repente te topas con una familia de caníbales que hace que terminen todos muertos, es sin duda algo que no esperas. Esta película de 1978, si no me equivoco, nos dejó un personaje que sería enigmático también para no solamente las películas de terror, sino también las noches de Halloween, Leatherface. Nuestra siguiente mención honorífica, yo sé que ya han sido muchas, pero la dejaremos esta como tal vez la penúltima. Sería El silencio de los inocentes, de 1991. Esta joya del cine de terror y el thriller de suspenso no podía dejar de mencionarla. Si bien no tiene un puesto en este top, de la mano de la dirección de Jonathan Demp y con las actuaciones de Judy Foster y el gran Anthony Hopkins, nos dan un deleite de terror entre sensaciones llenas de suspenso. Llegamos ahora sí ya al puesto número 5 de este top de Caballeros 5 Soles, de las mejores películas del cine de terror. Y en el puesto número 5 tenemos Pesadilla en la calle Aldo, o como se le conoció más en América Latina, Pesadilla en la calle del infierno. Esta sin duda es una de las películas que nos hicieron gritar a muchos y tener reales pesadillas con el personaje de Freddy Krueger. Pasando al puesto número 4, de la mano del entonces director novato John Carpenter, en 1978 se nos presentaba Halloween. Este filme de bajo presupuesto puso en el mapa un concepto de cine de terror que poco se había visto, algo que nos llegaban a mostrar, algo más bien que no se llegó a mostrar, ya que si nos ponemos a ver la película con más atención, no se nos muestra una sola gota de sangre, y sin embargo llegó a ser una de las películas que mayor terror causaba en esas épocas. Ya casi llegando al final, en el puesto número 3, tenemos desde la década de 1980 El Resplandor. Este clásico del cine de terror, de la mano del gran Stanley Kubrick, es sin duda hasta el momento un ícono del cine de terror. Si bien la escena más icónica es la de Jack Nicholson atravesando la puerta con su cara y persiguiendo a su esposa, todo el filme está lleno de escenas muy características. La de las hermanas, la de las gemelas, en el pasillo, el niño jugando por todos los pasillos en el triciclo. En el puesto número 2, dejando de lado de si es o no una de las mejores películas de terror que ha existido, si podemos afirmar que aún después de sus 50 años, que ya va a cumplir en 2023, sigue causando terror entre sus espectadores. Así es, hablamos del exorcista. Esta película de 1973, que causara furor en toda la década de los 70's, basada en la novela homónima de Peter Blatby, la cual a su vez estaba basada en un reportaje publicado en el Washington Post, en el cual explicaba la posesión diabólica de un niño de tan solo 14 años, el cual había sufrido deformaciones en su carácter, por lo cual había sido sometido a varios exorcismos durante casi 3 meses. Nuestro siguiente puesto sería la última mención honorífica, y aquí vamos a hacer mención de 3 películas. Sí, salió la misma, yo lo sé. La primera de ellas sería Carrie, de 1976, en la que nos cuentan la historia de Carrie White, una joven con poderes telequinéticos, en la que es víctima de abusos y bullying, como le conocemos ahora en su escuela. Al momento de que se agota la paciencia de esta joven, ella toma venganza de cierta manera, pero de una manera muy caótica. La siguiente mención en esta lista de 3, sería para Chucky, el muñeco diabólico. Si bien ya es una película de culto entre el cine de terror, no es tan clásica como para poderla incluir en este top de Caballeros 5 Soles, pero sin duda alguna, en lo personal, la que más terror causó fue la número 3. En este caso, donde está Andy ya en el campamento militar, y aún ahí lo persigue el muñeco. El tercer puesto de estas menciones honoríficas, si bien hemos incluido bastantes películas del cine internacional, en este momento incluimos Verano del Terror. La película de Pedrito Fernández que nos causara bastante terror a muchos de nosotros, y que nos hiciera odiar esas muñecas de porcelana. ¡Nieguenmelo! Y por último, tenemos en el puesto número 1, una película que sin duda ha causado terror a varias generaciones, desde la miniserie de 1990, hasta ahora con el remake que ya hicieron en el cine de gran producción, la película de It, eso, el payaso basada en el libro de Stephen King, es sin duda el número 1 de este top de películas clásicas de terror. La historia nos cuenta del pequeño pueblo de Derry, en el que cada cierto tiempo, un ser ancestral, venido de otro mundo, nos provoca terror, adaptándose a las formas del miedo de cada persona, y tomando como figura, algo con lo que se pudiera acercar a los niños y jóvenes del pueblo, la imagen de un payaso. Pues bien, hasta aquí nuestro video del día de hoy, espero les haya gustado, y si fue así, déjenos un like y un comentario, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentran como caballeros 5 soles. Sí, hubo un cambio de look a último de hora. ¡Gracias!